bueno amigos como están amigos que están aquí en youtube mientras se van conectando todo el resto de compañeros vamos esperando un poco vayan poco a poco analizando todo el asunto que vamos a hablar amigos si aquí estoy llamando a los amigos de instagram porque a veces se olvidan que tenemos una live amigos de instagram que se van conectando ahí les voy contando un poco cuál va a ser el asunto de hoy vayan vamos esperando que se conecten todos los amigos trompetistas y les cuento a todos los amigos de youtube que están aquí bien a los amigos de itana que se están conectando simplemente me puse aquí de live para que se vayan para youtube ok porque ahora en unos minutos comenzamos la clase si comenzamos la clase como todos los miércoles y bueno váyanse para youtube el link está en mi biografía donde queda mi biografía cuando ustedes ven la capa mía de instagram van a ver que hay un lugar donde hay deditos marcando ahí está el link del vídeo de youtube si estoy ahora en vivo en youtube la gente está conectando aquí el asunto de hoy van a ser los armónicos y vamos a hablar un asunto importantísimo de la trompeta si asunto importantísimo ok así que a todos los que estén aquí amigos de instagram vayan para youtube que ya comienza la clase ok vamos a hablar de los armónicos mientras voy a estar un poquito aquí así la gente que se va conectando va viendo bien saludos a todos ahí solo river play dice un justo estaba por arrancar a calentar bien puedes ir haciendo tu calentamiento y escuchando lo que vamos a hablar que es importantísimo sandra un saludo sandra hola maestro martín buenas tardes de méxico dice miguel mario saludos maestros ya estamos listos perfecto vayan preparando para anotar es importantísimo el asunto que vamos a tocar hoy importantísimo muy realmente muy importante para mejorar su desempeño a los amigos de instagram les vuelvo a decir que cuando comience el asunto me voy de aquí vayan al link de que está en la biografía la biografía mía hay un link ahí hacen clic en ese link y van a poder acceder al vídeo directamente en vivo que estamos ahora estamos en vivo desde youtube y en vivo desde youtube vayan a la clase de youtube javier madrid hola desde madrid un gran abrazo ahí los amigos de españa este hermano la maestra salud de guatemala agustín si los saludos maestros josé manuel buenas tardes desde león españa un gran abrazo todos los amigos que están desde españa josé manuel ya te saludé sergio wait hola matías cómo estás qué buen tema vas a enseñar hoy muchas gracias si el asunto de hoy vaya para youtube los amigos de aquí vayan siendo para youtube el asunto de hoy es son los armónicos sonales y cómo están si quieres saber sobre los armónicos vamos para youtube los estoy llamando a todos para que vayan para youtube así que los que vayan entrando vayan para youtube que estamos en la clase número 17 de hoy lo voy yendo amigos chau 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 a los amigos de instagram bien vamos a ir esperando que se junten los amigos seca monsani con esta seca un gran abrazo saludos también a tome miranda andrés saludos también bien que nos salude ángela romero cómo estás qué más tenemos aquí buenas tardes dice alejandro va a día bien mientras se van conectando vamos a esperar unos minutos los minutos más bien se van conectando ya les voy comentando que el asunto de hoy si es los son los armónicos gran asunto para que entiendan y les recomiendo que si pueden busquen ahí si están en su computadora si necesitan en su celular o se les puede complicar un poco vayan a por ejemplo a la wikipedia de google y coloquen los armónicos si y van a tener aquí una sección de acústica donde van a poder ver un poco y entender que son los armónicos lean todo lo que puedan sobre el asunto si armónicos acústica vayan leyendo yo yo ahora se los voy a explicar con respecto a la trompeta y la importancia así la importancia que tenemos que estudiar esto porque esto va a hacer que nosotros consigamos tocar con mejor eficiencia mejor calidad y que no pifiemos tanto que las notas no se nos vayan para cualquier lugar nico merece buenas tardes un gran abrazo buenas tardes a todos los que se van conectando sí saludos daniel de josé daniel un gran abrazo bien mientras les voy contando a los que estén aquí después voy a contar también más adelante cuando se vayan conectando más personas es que se va a volver a abrir a partir de febrero se vuelve a abrir una vez más la inscripción al curso trompeta desde cero donde toda esta información que nosotros vamos hablando aquí está muchísimo más desarrollada y obviamente tienen todo 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 lo que tienen que saber de la trompeta master clases las clases de la plataforma ahora estamos planeando también con los alumnos en grabar todos juntos todos los alumnos en este momento en la primera el primer grupo son de 167 alumnos y vamos bueno en febrero abrir otro otro grupo porque hay mucha gente que se quedó afuera y está interesado ya les digo que en febrero abre la inscripción si no me equivoco a partir del día 8 de febrero entonces vayan preparándose para estar adentro de el curso más completo de trompeta de la historia no existe un curso tan completo como éste que encima de todo dura dos años y a medida que va pasando el tiempo van se van cargando vídeos y cada vez más material más material más material y crece y crece y crece y crece estoy muy contento con ese curso con todos los alumnos también con el feedback de los alumnos realmente están creciendo mucho y estoy muy contento hay varios alumnos aquí que forman parte del curso y bueno los que estén aquí que forman parte del curso pueden dejar su comentario a ver qué les parece no se olviden como siempre les digo de dejar su like es importante dejar el like si me ayudan y mientras estamos en la transmisión también constantemente está bueno que vayan comentando dejen su like es importante y que compartan si que compartan la transmisión en facebook en instagram no se puede pero en facebook que la compartan que la compartan los grupos así mucha más gente se suma al a la clase ok por ejemplo bueno yo no voy a tratar de compartirla así así desde acá desde la página de facebook así ya la gente se va sumando y mientras esperamos que todos se vayan conectando estén atentos prepárense para escribir todo lo que voy a hablar porque hoy como siempre va a venir una gran clase es importante este asunto si es importantísimo es de asunto para que lo tengan bien bien en claro porque he visto que aún hay muchas dudas sobre este asunto si aún hay muchas dudas y me preocupa eso me preocupa que hayan dudas sobre este asunto que realmente es importante y es y son los armónicos bien aquí dice el mejor curso fabuloso claro claro fácil jorge santibáñez hola a todos acá jorge de chile soy miembro del curso trompeta de cero y es y se los recomiendo 100% quienes no lo sean y quieren si no lo hacen quieren mejorar con la trompeta exactamente pablo rochas saludos profe pablo un gran abrazo ayer estuvimos en clase con pablo y bueno comenzamos un momento de evolución vamos comenzamos nos vamos para arriba bien me tomo un minutito para concentrarme un poco y comenzar a hablar sobre el asunto del día de hoy saludos gabriel rojas como estas un gran abrazo como va esa trompeta gabriel no te dejes estar no te dejes estar evolucionamos mucho dale para adelante con todo bien voy a comenzar a hablar del asunto de hoy si y son los armónicos y ustedes me van a decir pero que son los armónicos voy a tratar de explicarlo de una manera bien simple nuestro instrumento la trompeta funciona a través de armónicos como ya se los dije otras veces la trompeta es un instrumento el cual combina siete trompetas si como les mostré ahí está la trompeta barroca en la antigüedad era de esa manera era simplemente un caño largo que aquí tengo esto también se lo pueden hacer y después les voy a enseñar como hacerlo en otro video si aquí tenemos por ejemplo una simple manguera que tiene un embudo una simple manguera no es muy complicado de hacer la trompeta si esto quiero que ustedes lo entiendan cuando ustedes entienden que nuestro instrumento no es complicado de fabricar y no es complicado de de llevar a cabo en su fabricación si no es complicado fabricar en definitiva eso ustedes van a entender que tocarlo también es fácil y es simple entonces aquí tenemos una simple manguera aproximadamente tiene dos metros y alguna cosa si dos metros y diez imagino eh Daniel Bustamante un abrazo dos metros y diez ok entonces vamos a vamos a redondearlo en dos metros para que ustedes entiendan como funciona nuestro instrumento y por qué se trabaja a través de armónicos que son los armónicos si cuando hablamos de acústica hablamos de frecuencias si para conseguir una frecuencia se requiere una cantidad de armónicos si entonces tenemos este caño de dos metros que nos da una determinada nota si no voy a usar el sonido de este caño ya saben el sonido de la trompeta para que ustedes entiendan las notas que vamos a hablar y no queden confundidos si después si voy a tocar esto para que nos mostrárselos como bien entonces primero nosotros tenemos una serie armónica si este caño que ya es la trompeta que no deja de ser un caño tiene una serie armónica que es esa serie armónica son las notas que nosotros tenemos en cada posición acá van a entrar las siete posiciones que ahora lo voy a también nombrar entonces primero quiero que ustedes entiendan cuál es el funcionamiento del instrumento que muchos ya lo saben porque ya lo expliqué pero tenemos este caño el aire pasa por aquí pasa por aquí va aquí dentro de los pistones y no es que pasa por todos los caños de ahí sale directo a la campana sale por aquí y va a la campana bien cuando yo soplo ese caño tengo habitualmente este do ¿no? a y si yo les pregunto a ustedes cuál es el armónico fundamental el primer la primera nota que tiene la trompeta es ese do lo saben ¿sí? entonces Antonio un gran abrazo Antonio tenemos esa primera nota ¿sí? este do que habitualmente es la primera nota que comenzamos a tocar en la trompeta bien santo domingo retro bien santo domingo el do pedal sería la nota fundamental antes de este do nosotros tenemos una nota más que sería este esa sería la primera nota de la trompeta el primer armónico como les dije nuestro instrumento funciona a través de armónicos esto quiere decir que un solo una sola posición en este caso la posición cero nos da ese primer armónico el do pedal luego se salta una octava entonces tengo tengo esa primera octava vamos a la a la manguera imagínense imagínense que yo tengo la manguera de dos metros el do pedal ese que toqué vibraría en todo el caño esos dos metros enteros si yo lo parto a la mitad ¿cuál sería la mitad de dos metros? un metro ¿no? lo parto a la mitad sería un metro a la mitad suena el otro do ¿sí? entonces tengo el do pedal que sería dos metros a la mitad suena el do ¿sí? ¿qué es lo que está pasando ahí con mi vibración? primero la vibración del do pedal es como si fuera bien grave y bien lenta imagínense si hablamos en ondas imagínense que ese do pedal es una sola onda hace esto o una sola ¿no? si yo divido la mitad voy a hacer dos ondas y va a hacer el do ¿sí? para que suene ese do son dos ondas ¿ok? ¿se entiende hasta aquí? aquí preguntan por ejemplo en las trompetas chinas o de baja calidad ¿puede ser que esos pedales no suenen? deberían sonar ¿sí? lo que lo que termina pasando es que por causa de la construcción los encontrás son mucho más difíciles ¿sí? la nota fundamental es lo que va a determinar una una buena calidad en el instrumento ¿sí? porque cada frecuencia tiene que sonar trabajamos con frecuencias si no entienden el lenguaje que estoy hablando tienen que ir a buscar a ver a ver si les puedo dejar este link a ver si les puedo dejar este link simple acá lo habla la wikipedia voy a intentar yo creo que sí bien ahí les dejé un link vamos a ver si se puede si se puede hacer clic vean lo que yo les estoy hablando ¿sí? acá tenemos la explicación hay un gráfico hay un cuadro donde tenemos por ejemplo la primera nota la nota fundamental que como les digo es una onda sola el 2 serían dos ondas ¿sí? a medida que yo voy tocando más agudo la onda es más pequeña si ustedes entienden esto que estoy hablando que me gustaría saber si hasta el momento se está entendiendo porque por ahí es complicado explicarlo yo estoy tratando de explicarlo de una manera simple lo más sencillo posible para que ustedes lo entiendan y entiendan cómo funciona su instrumento los armónicos y toda la serie de armónica más las 7 posiciones es fundamental que lo tengan bien bien clarito para entender qué es lo que pasa cuando van yendo hacia el agudo para entender qué es lo que pasa mientras van tocando cuando ustedes entienden eso lo simplifican muchísimo más bien entonces tenemos el 2 pedal que es una sola onda y tenemos imagínense vamos a ir midiéndolo también 2 metros vamos al 2 medio al 2 central perdón tenía este donde ya tenemos una cuerda o una manguera de un metro el sol va a necesitar de qué supongamos que 3 ondas ¿sí? entonces vuelvo a repetirlo para que quede claro 2 pedal una gran onda una vibración muy lenta voy a tratar de mostrárselos como sería acá en el visualizador en los labios a ver si sale fíjense que casi que se ve la vibración es tan lento que se ve cuando voy al do a ver si estoy bien afinado ese sería el do cuando vea el sol al mismo tiempo que yo voy yendo hacia el agudo esa frecuencia esa frecuencia se va achicando o sea va pasando este proceso de que la onda es más rápida entonces do una gran onda do central dos ondas un sol tres ondas supongamos supongamos que nos vamos al otro do ya van a ser cuatro la onda tiene que ser más rápida por ende está vibrando más rápido el labio y acá es donde ustedes tienen que anotar esta serie armónica si no saben que es la serie armónica ahí les dejé igual ese link para que ya lo vayan teniendo en cuenta fíjense una cosa importante que esto que yo les estoy explicando ustedes lo podrían haber investigado antes si no lo sabían hay muchas cosas que hay que investigar hay que tomarse el tiempo hay que dejar de ser perezosos y comenzar a investigar investigar leer aprovechar el tiempo que tienen para estudiar todo el tiempo es valioso entonces vayan anotando como sería la serie armónica la primera nota de la trompeta es el do pedal después tenemos el do después tenemos el sol tenemos un do ahora viene el mi después tenemos el sol acá lo que viene es un si bemol y luego un do si si ustedes saben acá voy a entrar con el asunto de las siete posiciones estamos todavía solamente en la posición uno la cual una de las que deberíamos conocer todo esto que yo les estoy diciendo ustedes no deberían tener ninguna duda saber exactamente cuáles son las notas que da la posición uno en principio lo vuelvo a repetir para que quede bien claro tenemos la nota do pedal que esto se escribe en clave de fa queda bien abajo luego tenemos el do el que ya conocemos sol luego tenemos el do de vuelta un mi luego el sol el si bemol y el do importantísimo lo vuelvo a repetir estoy bastante enfatizando bastante que esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a que ustedes reconozcan así como estudiar las escalas las escalas cromáticas es importante esto nos va a ayudar a que ustedes reconozcan los pilares a donde están las notas más importantes de nuestro instrumento cada posición cada una de las siete posiciones tiene una serie armónica luego se combinan todas y dan todas las notas una vez que llegué a este do yo puedo tener una escala para arriba completa entera si hay fi do re mi fa sol puedo seguir la si si do y en el medio tengo otras notas tengo el si bemol el si natural y el do ahora lo voy a lo voy a ir mostrando si bien cuál es el proceso acústico que pasa en este caso acá entra el proceso de que vamos cortando esa manguera a medida que yo voy yendo hacia el agudo voy cortando esa manguera comienzo con una manguera de dos metros y me quedo con un pedacito así pequeño en la cual tengo todas las notas bien juntitas y esto me tiene que hacer pensar si yo solamente tengo un pedacito muy pequeño así porque voy a ir a soplar hacia el agudo con mucha cantidad el tamaño del espacio para vibrar es muy pequeño que es lo que debo hacer aumentar la velocidad de mi vibración utilizando el aire con mucha velocidad pero no cantidad ni fuerza porque mi labio está vibrando a una frecuencia muy pequeña mi labio está muy cerrado entonces esto lo quiero dejar bien en claro yo no puedo ir con mucho aire hacia el agudo no va a funcionar si ustedes supieran esto desde antes o si muchos de los trompetistas supieran esto desde antes no irían a algo que es algo que no es lógico si vos solamente te detenés a pensar en lo que estoy hablando que es simple decís ah era más fácil ¿por qué estoy forzando algo lo cual no no encaja si tengo un espacio así para tocar agudos y pretendo ponerle esto de aire dentro de este espacio no entra si no entra esto es el tetris de la vida el tetris de la acústica ok las vibraciones van siendo más rápidas y eso ustedes lo tienen que tener bien en claro para ir pasando por los diferentes armónicos a medida que voy subiendo hacia más agudo la onda se va haciendo más pequeña y más rápida entonces si yo tenía el do pedal que es una sola onda un do agudo va a ser una onda muchísimo más rápida si tengo una sola onda en el do pedal debo tener no sé como 10 15 curvas dentro de esa onda entonces esto esto es prácticamente lógico a la hora de pensarlo no sé dígame si estoy loco estoy equivocado con lo que estoy planteando a mí me parece súper lógico y si supiéramos esto todos los trompetistas serían todo el mundo tocaría agudo con facilidad lo que termina pasando es que se enseñan cosas y esto ya lo nombro lo nombro mucho y ustedes saben que en la comunidad lo hablo mucho se enseñan cosas sin saber muchos maestros hablan cosas copian ven y ven de otro habla y lo transmiten sin saber el por qué por eso insisto mucho en el estudio de la acústica y no tiene que ser un gran estudio esto que ven en el wikipedia más o menos una explicación y ustedes ya van entendiendo algo simple esto que les estoy explicando yo es acústica simple 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 entender el funcionamiento de tu instrumento bien una vez que toda esa cuerda se va achicando yo tengo que cambiar el flujo del aire tengo que mi meta es conseguir que mis labios vibren a mayor velocidad sin matarme por esto les voy a mostrar como se van viendo los labios aquí voy a tratar de hacer la serie armónica de la nota fundamental tenemos el do si el do fíjense la apertura del do me voy al sol do se van cerrando los labios do sol do mi si ahí fui hasta el do fíjense vieron que los labios tienen que vibrar se van cerrando y van ayudando a que esta vibración sea más rápida pero si yo intento ponerle a ese labio cerrado un montón de cantidad de aire esas notas agudas no van a salir y yo lo que tengo que hacer es a través de todo mi control de mi lengua de la velocidad del aire de los labios cerrados etc que consiga vibrar eso a muchísima velocidad y no va desde la fuerza va desde el control va desde el control bien Norman dice si profe muy lógico es así no nos lo explican y eso es el análisis y saber de acústica bien bien entonces entendiendo esto que es simple que creo que quedó claro ustedes van a poder resolver más cosas ahora vamos a la parte práctica del instrumento si como estudiarlo y yo creo que deben tomarse un buen tiempo en trabajar con los armónicos solo con los armónicos con los pilares entonces ustedes van a agarrar las siete posiciones y van a hacer esto do sol encontrar bien el lugar de las notas que no sea no se pasen tienen que saber qué distancia está a dónde está y ahí lo van a ir buscando si les queda ahí van a ayudarse también con las notas ven que vimos la semana pasada pero necesitan ser más minuciosos cuando ustedes estudien la trompeta estudienlo también como un análisis analizando y conociendo cada lugar entonces vamos al do sol do mi sol si y do obviamente que lo van buscando si todavía están en el comienzo van buscando cada lugar después intentan ir si se puede más arriba y lento conocer las notas que tenemos arriba ahí me pasé ¿dónde me pasé? en el empuje del aire entonces analizo eso y voy viendo voy viendo dónde me paso dónde no me paso si me pasé de aire si se me cerró vayan buscando el control pero trabajar conociendo los armónicos les va a ayudar muchísimo obviamente que si todavía no consiguen llegar a esas notas agudas lo podemos trabajar en clase porque ya implica que yo los vea a ver si están haciendo bien las cosas ¿no? bien Sergio White dice profe cuando lo hago con la segunda posición puede ser que el agudo sea armónico de sí vamos a eso para que tengan en claro ahora les voy a ir pasando la serie armónica de los otros ¿sí? porque claramente esta pregunta me muestra que no lo saben así como tenemos la primera posición la segunda tiene su fundamental tiene ese sí grave después tenemos el sí agudo perdón una octava arriba del sí luego tenemos el fa sostenido tenemos el sí re sostenido o mi demol tenemos el fa y acá viene un la tenemos un la bemol ¿sí? al igual que en la otra serie armónica es igual solo que baja un semitono ¿eh? eh y así va pasando por cada nota ¿sí? lo mismo la primera posición yo tengo el si bemol fa si si bemol ¿eh? re fa la natural y el si bemol ¿eh? la posición o sea la nota que yo tengo en ese armónico como el que va antes del si ¿sí? no es tan afinado como la posición que tenemos con los dedos ¿sí? es por eso que bueno ustedes tienen que ir buscándola mi consejo es que agarren agarren cada posición y se tomen su tiempo en encontrar cada notita cada nota vean las tablas de escalas de armónicos ¿sí? vean las tablas de escalas de armónicos y ustedes van a ir sacando cada armónico de su instrumento no sean vagos y no se los voy a decir a todos ¿sí? para que ustedes lo investiguen porque si ustedes nos investigan no aprenden una cosa es que yo se los diga entra por aquí sale por aquí ah sí ya sé los armónicos pero la cosa es ponerlo en práctica entenderlo entender cada nota y también acá acá entra un dato importante dependiendo la construcción del instrumento algunas notas algunos armónicos van a quedar mejor afinados que otros acá sí entra la importancia de tener una buena trompeta y esto de una trompeta china o tantas otras marcas que no construyen bien los instrumentos hay muchas marcas que creen que porque tienen una determinada forma etcétera la trompeta porque se ve muy bonita hay muchas trompetas que ustedes van a decir no, que bonita que se ve pero la agarran tocan y una cantidad de armónicos no están en su lugar y eso pasa porque el constructor o el diseñador más que nada el diseñador dice vamos a hacerlo de esta manera que quede bonita pesada le ponemos esto le ponemos aquello y todo eso afecta en los armónicos es por algo si y esto ojo con esto es por algo que marcas importantes hasta el día de hoy no le ponen determinadas cosas a la trompeta esto tiene que ver ya con la construcción ustedes saben que bueno yo diseño algunas trompetas y sé bastante sobre la construcción del instrumento hay muchos detalles para tener en cuenta con respecto a la construcción por eso no caigan en la idea de comprar cualquier instrumento solo porque se ve bonito esto es para la gente que ustedes y después los que vean porque realmente pueden terminar pagando muy caro por un instrumento que se ve bonito que tiene unos detalles diferentes pero a la hora de soplarla no suena porque le faltan esos armónicos que necesitamos la importancia de los armónicos es muy grande para que ustedes conozcan todo el instrumento por eso les digo vayan agarrando cada posición conozcan todo el instrumento y conozcan todo el instrumento Si están comenzando con esto, mi recomendación es que ustedes lo busquen de esta manera Por ejemplo, obviamente que vayan bajando por las 7 posiciones Las combinaciones solamente son 7 Lo vuelvo a repetir, ¿cuáles son las posiciones? Posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5, 6 y 7 Con esas 7 posiciones combino todo, porque cada una de las 7 posiciones es como si yo tuviera una trompeta Es como si yo tuviera una trompeta Bien, seguimos Entonces, es, para que ustedes lo entiendan, es como si yo tuviera 7 trompetas de estas Entonces yo tengo acá Obviamente que esta cantidad de caño da otras notas Y así cada caño da diferentes notas Por eso, insisto, insisto con esto Por eso, que a veces, el tema de la construcción de algunos instrumentos no funciona Por causa de que los armónicos están diferentes Bien A ver, ¿qué dicen aquí los amigos? Saludos desde Venezuela, muchas gracias por tus enseñanzas Dice Michael Suárez Luis Enrique Maestro Cordial, saludo Tengo una trompeta Shager Y funcionan bien Bueno, sí, es una buena marca Debería funcionar bien Es una trompeta cara Debería funcionar bien Bien Vamos A Las preguntas Y me gustaría, bueno, que me digan ¿Qué dudas tienen sobre esto? Si quedó claro Lo primero que les voy a pedir también es que dejen su like No se olviden de dejar su like Vayan y aprovechen, dejen su like Y me gustaría que todos traten de ver si tienen alguna duda Y si quedó clara la explicación ¿Sí? Lo que me importa es que quede claro Obviamente ustedes tienen que ponerse a estudiar ahora Y buscar cada uno de los armónicos No se los pase a todos a propósito para que ustedes estudien Porque si no se quedan con el conocimiento aquí en la cabeza Y no lo pasan al instrumento Jorge dice El toque de Diana se toca solo con los armónicos Claro, claro Mucha música se toca solo con los armónicos ¿Sí? Por ejemplo, si uno hace Acá En esta trompeta necesitamos ponerle el Mi en esto Pero si el instrumento fuera muchísimo más largo Yo puedo tocar eso, ese Mi, sin problemas A ver, voy a intentar Voy a tocarlo aquí A ver si sale en esta Porque al tener más cantidad de caños Hay algunos armónicos que yo puedo producir Acá ya aparece una nota que no me aparecía en las dos trompetas Con los armónicos abiertos ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Quiero que quede bien en claro cómo funciona en este instrumento Si ustedes trabajan bastante con los armónicos Trabajan bastante con todas las notas Van a poder entender muchísimas cosas De cómo va funcionando en este instrumento Y no van a pifiar más Van a saber dónde están las notas Ese es uno de los grandes problemas también en los trompetistas No saben a dónde están las notas Tengo una trompeta mati hecha en Chikolovakia Los armónicos ya no tienen la misma afinación Siempre busco la manera de afinarla siempre Bueno, hay que ver ahí qué es lo que está pasando con el instrumento Hay que ver Ni Confuso dice Genial Víctor Pagán dice Igual al toque de silencio de los militares Claro, todos los toques a veces se hacen a través de armónicos Agustín Ciro Maestro, como para entender un poco el funcionamiento de la trompeta ¿Las diferentes posiciones cambian el curso del aire dentro de la trompeta Cortando y alargando el recorrido del aire? Claro Sí, sí, señor Generalmente lo que termina pasando es Se va alargando el caño ¿Sí? La trompeta es un instrumento descendiente O sea El caño más pequeño que sería donde nosotros producimos el do Va por acá, mirá El aire entra por acá Entra en este pistón pero no pasa por el resto de las bombas Sale directamente Fíjense que la trompeta acá tiene unos caños Entre los pistones aquí Entonces Sale directamente el aire por ahí Y va acá, a la campana Ese es el caño más corto Cuando le pongo el segundo dedo A ese caño se le aumenta esta bomba Cuando le pongo el dedo uno Se le aumenta esta que es un poco más grande Cuando le pongo el uno dos Se aumentan estos dos Cuando le pongo el uno tres Se aumenta la tercera y la primera La del medio no funciona Cuando aprieto uno dos tres Comienza a funcionar todo Entonces El proceso es que voy agrandando los caños Por eso yo les decía que Son como si fueran siete trompetas que se van combinando Por eso son siete posiciones Y es importante tenerlo bien claro Saber cuáles son las siete posiciones Esto La life de hoy está pensada más que nada Porque en Instagram Mucha gente No sabía cuáles eran las siete posiciones Y es algo que vengo hablando hace tiempo Muchos de ustedes ya lo saben ahora Y lo volví a reforzar Y lo voy a reforzar durante todo el tiempo ¿Sí? Nico Meneza dice Profe, mientras practicamos las notas ¿Llevan ataque? Sí, acá le podés poner ataque No le podés poner La cosa es No es un trabajo técnico Sino es reconocer cada nota ¿Sí? El trabajo acá sería para que vos conozcas tu instrumento A la perfección Podés ponerle ataque Si querés no se lo ponés Podés hacerlo ligado Incluso la flexibilidad es hecha con las posiciones Con las combinaciones, ¿no? En la flexibilidad trabajamos mucho sobre esto Para controlar más Mientras más control mejor Tony Miranda dice Mi duda Entiendo lo del poco aire para mayor vibración en el registro agudo A cortar el caño A vibrar Pero cuando se tiene que dar una nota aguda Un mi sobreagudo Por más de dos compases Tomás el aire justo Lo que pasa es que Lo que termina pasando es que El trompetista toma aire Además Vos querés un mi Fíjate Ni tomo aire Ahora tengo que hacer el otro Con poquito aire Lo consigo No estoy forzando el aire Lo que estoy haciendo es dándole velocidad Mucha velocidad Para generar esa vibración El labio está cerrado en un determinado punto Y necesito vibrar más Si este mi Requiere Supongamos que 50 gramos de aire Este mi Va a requerir menos aire Más velocidad Menos aire No más aire Y eso hay que entenderlo ¿Sí? Porque si no Te vas a matar Te vas a matar en cansancio Por eso es que se cansan Un mi agudo Mira Quiero tocarlo más fuerte Lo que hago es abrir el agujero Bajo un poquito Abre el agujero Y suena más fuerte Es así de simple Por eso hay que controlar Y para eso también Se viene el curso de registro agudo Están los cursos que tengo Las clases también Para entender eso ¿Cómo pelear con la cantidad de aire? Aprendiendo a administrar ¿Sí? Aprendiendo a administrar Jairo Antonio Dice Buenas tardes Importante y excedente explicación Tarea que se debe realizar Con calma y paciencia Gracias desde Abrego Colombia Exactamente Esto es un Esto no tiene que ver Con Estudiar como ustedes A veces dicen La trompeta De ponerse a hacer escala No Hay una parte dentro del estudio Que es la investigación Y la investigación Les va a dar muchísimos resultados Porque ustedes van a aprender Esto que pregunta Tomi Miranda ¿Cómo pelear con la cantidad de aire? Y eso es investigación Vos tenés que investigar Si vos te acostumbras A todo el tiempo A soplar igual Y no investigar A ver qué pasa Si soplo menos A ver qué pasa Si soplo más A ver qué pasa Si consigo hacerlo más No vas a salir del lugar La investigación Ayuda muchísimo Sandra dice Si los armónicos Se forman en cada posición ¿Por qué haciendo Con la posición 1 Ningún pistón Llegamos al si bemol Que El si bemol Que esa nota Estaría en la posición 3 Porque eso tiene que ver Con las escalas Con las escalas de armónicos ¿Sí? Lo que va pasando Es que se van acortando Mirá el link que te mandé Entonces Como vamos combinando Por ejemplo Este armónico ¿No? El de la posición 3 Lo tenemos también O sea Dentro Dentro de Las 7 posiciones Hay muchas notas Que se repiten ¿Sí? Por eso que Tenemos muchísimas notas Dentro de la trompeta Que se repiten Por ejemplo El mi ¿Sí? Varias posiciones Lo tienen Porque A medida que van pasando Los armónicos Hay notas que se repiten Simplemente es eso Pero Por ejemplo Este si bemol Casi nunca lo usamos Lo usamos en algunos casos Para final Pero Es parte de los armónicos ¿Sí? Es parte de esa escala de armónico Pero hay armónicos como A ver como te puedo decir No Porque no es que son falsos Sino que No son tan limpios Como nosotros ¿Sí? No es lo mismo este si Que este La calidad sonora Es diferente Por eso que existen Las otras posiciones Creo que se entendió ¿Sí? O te confundís más Bien Ahí me dice Ya entendí Genial Bien Nico Menece Perfecto Mi gracia Félix Ruiz Además Esto vale para trabajar Columnas de aire Afinación Y por supuesto En qué sitio Está el armónico Claro Todo sirve para trabajar Todo Ustedes tienen que ser Inteligentes en trabajarlo Yo le estoy Presentando el material Ahí depende de ustedes ¿Ok? Bien Más preguntas Acá dice JP pregunta ¿Qué boquilla usar? Saludos No voy a decir marcas No estoy No hago promoción de marcas Pero uso varias ¿Sí? Ahora estaba tocando Con una Engelmann Pero uso un montón de boquillas Y bien Entonces Para aquellos Ya que están aquí No se olviden De dejar su like Hay 58 personas Tendría que haber 58 likes Hay 44 likes nomás Vamos El que no dejó like Deje su like Bien Les quiero contar Que se va a abrir En febrero La inscripción nuevamente Al curso Trompetas del Cero Estén atentos Porque voy a hacer Una semana de live Como en la anterior El anterior lanzamiento Voy a hablar De asuntos importantísimos Así que Estén atentos A todo lo que va pasando Si no estás en mi Instagram Te recomiendo Que vayas a Instagram Porque todos los días Subo material Dentro de las historias Voy hablando Un montón de material también Y esto de los armónicos Lo vamos a seguir reforzando ¿Sí? Él Es importante Que Lo vamos Lo vayamos reforzando Todo el tiempo Para que usted lo entienda Víctor Pagán Lo mismo puedo practicar Eso en el flugel Claro En todos los instrumentos Tanto la La corneta Fíjense Voy a tocar en la corneta La corneta también Tiene la misma cantidad La misma cantidad De armónicos El flugel también ¿Sí? Agarro la corneta Porque la tengo acá Más fácil Y de paso Les muestro Esta corneta Fantástica De la marca Carol Brass Diseño mío Este es el modelo Berlioz ¿Sí? Fantástica corneta La verdad que Quedó muy linda Todos los detalles Acústicos que le puse Quedaron fantásticos Fíjense que tiene Tres pesos En los pistones Este más grande Este más pequeño Y este equilibra Y también cumple la función De Acomodar algunos Armónicos Innecesarios Y acá está Esto después Van a ver Que otras marcas Las van a empezar a utilizar ¿Por qué? Porque les encanta robar Les encanta robar Sin saber Hay varias marcas Ahí que no las voy a nombrar Que No tienen O sea No tienen idea Cómo construir Solo le mandan Ah, fabricame acá Tal cosa Meteme tal cosa ¿Sí? Y no tienen ni idea De lo que va Acústicamente ¿Sí? Se las dejo ahí Se las tiro nomás De buena onda Que como siempre hablamos Bueno Esta es la corneta Fantástica Sin dejarlo hablar Entonces te voy a mostrar ¿Dónde estás? Víctor Pagán Mirá Do pedal Igual que siempre Do ¿Sí? Todo igual Exactamente lo mismo Solo lo que cambia Es el timbre Porque por ejemplo Ya cambió Por la construcción Del instrumento Lo mismo en el flugel ¿Cómo puedo utilizar Esos pesos? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Víctor Depende del instrumento Que tengas No es que se coloca En cualquier lugar Eso es lo que tenés Que tener en claro No se coloca En cualquier lugar A veces Uno dice Bueno voy a comprar Los pesos De determinada marca Y no terminan funcionando Dependiendo De la necesidad De tu instrumento Donde se colocan O no ¿Sí? Yo debería probar Tu instrumento Y ver A ver qué opciones Si funciona Muy bien Esto te lo agrego Te lo digo Es Un peso En el tercer pistón No tan grande Como este Tal vez uno más pequeño ¿Sí? Como el del primer pistón En el tercer pistón En el flúgel Realmente balancea un montón Le quita algunos armónicos Innecesarios ¿Sí? A veces vas a sentir Que algunas notas Están extrañas Es porque Le faltaría Equilibrarlo Desde ahí Todo Bueno También depende Del flúgel Que tengas Seca monzani Así Ahí sí Que son maravilloso Dice Seca está Muito boa Ó zwei Tranulco 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 la corrente es un sonido es un sonido fantástico, hermoso hermoso para tocar José Carmona dice, gracias, solo queda practicar mucho, si exactamente, queda practicar cualquier duda que tengan, ustedes saben que pueden hacer clases conmigo tenemos, tengo todavía algunos espacios disponibles aunque estoy muy complicado pero algunos espacios disponibles siempre hay ni confusa la técnica para soplar el trombón es igual que la trompeta si es lo mismo se utiliza el labio un poco más más grave pero es lo mismo todo, toda, misma idea armónicos igual, etc toda, misma idea de armónicos, incluso los trombonistas controlan un poco más los armónicos que nosotros piensan más que nosotros bien creo que quedó claro y espero que bueno que también después lo que les voy a pedir por favor que interactúen más en las redes sociales tanto Instagram tanto Facebook es importante ustedes me ayudan de esa manera así como yo los ayudo siempre se los digo esto y es importante porque fíjense si son 50 personas ahora en este momento somos 50 personas son 50 personas compartiendo este material abrimos un abanico muchísimo más grande se va sumando más gente a la comunidad no sean egoístas en no querer presentarle este material a otras personas porque todos aprendemos todos aprendemos ok así que bueno vayan compartiendo este material espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda sobre esto déjenos en los comentarios que vamos a tratar de seguir resolviendo sí seguir resolviendo estos asuntos cada clase de cada miércoles como siempre trato de presentar un asunto importante y yo creo que en la próxima tal vez en la próxima clase les deje solamente solamente una clase para preguntar todo todo lo que quieran sí por ahí lo necesitan díganme si les es útil que hagamos una clase solo de preguntas sí donde yo no toco un asunto principal y hagamos una clase solo de preguntas para que ustedes se quiten sus dudas déjenme ahí en los comentarios a ver si si les resulta les resultaría útil lo complicado es bueno justamente mantener el orden que no se vuelvan locos con las preguntas para que podamos todo el mundo aprender ya llegué acá porque alguien me compartió y yo hago lo mismo bien Michael Suárez importantísimo eso sí importante importante miren que es lo que termina pasando hay muchísimo material en internet mucho yo lo veo y veo que toman muchísimas cosas de la comunidad nuestra otros veo que hablan sin conocimiento y bueno eso también genera confusión entre los tromperistas por eso que existe tanta confusión el material está el material está en las redes sociales está por todos lados pero existe mucha confusión todo el tiempo también se está buscando como la pastilla mágica la pastilla mágica de resolver esto resolver los agudos de una manera sí se puede se puede conseguir resolver fácilmente pero siempre nos queda estudiar Daniel doctor ¿cómo estás? a ver cuando nos volvemos a ver ya estamos volviendo gracias Matías dice muy bueno y didáctico felicitaciones desde Villa María un gran abrazo no me dejes de atender los pacientes doctor que no sé si les conté la anécdota del doctor doctor Daniel Núñez de Córdoba de Villa María Argentina él se me escapa y deja a los pacientes ahí esperando solo para ver las live las clases así que no me dejes a los pacientes doctor a ver cuando nos vemos Norman Jaime dice sí es muy útil eso una live de preguntas perfecto vamos a tratar de de hacer la semana que viene entonces la clase número 18 una 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 clase solo de preguntas sí ustedes vayan preparándolas vayan preparándolas lo más concreta que puedan así las vamos resolviendo todas tratando de preguntar de responder todas bien como les dije les vuelvo a recordar a partir del marzo marzo a partir de la semana del 8 de marzo se viene el lanzamiento nuevamente del curso trompeta desde cero donde está toda la información que pueden saber de la trompeta todo todo va a estar ahí también les cuento que tengo otros cursos el curso de warm up curso de flexibilidad y las clases individuales obviamente que ahí trabajamos personalmente con ustedes Sandra dice un día podría explicar por qué hay sostenidos y bemoles cuando por ejemplo el do sostenido suena igual que el re bemol eso tiene que ver un poco con la teoría musical y eso se llama en armónicos ¿sí? se utiliza eso porque se habla en tonalidades en colores tonalidades tienen muchos paratejos con colores y no es lo mismo tocar el re bemol que tocar el do sostenido aunque suena igual ¿sí? cuando se escribe en la música la tímbrica es diferente ya lo voy a explicar no es tan fácil de explicarlo porque se necesita que tengan un poco de conocimiento de teoría musical entonces vayan investigando en las redes sociales en internet internet está lleno de información sobre teoría musical vayan vayan investigando con eso así cuando yo hable el asunto ustedes entienden un montón de cosas y no tengo que estar explicando algunos contenidos ¿cómo se llama esto? no me sale la palabra algunos contenidos teóricos así no los confundo ¿ha utilizado pedal para efectos? sí he utilizado pedal para efectos y suenan fantásticos está buenísimo hay un pedal interesante es un voicing donde podés tener dos o tres voces queda bueno está bueno lo loco es esto que necesitas un amplificador porque vos te pones a tocar y escuchas el sonido de la trompeta pero después lo escuchas como más lejos al otro pero sí está bueno ¿qué más? ahí tenía preguntas se me acaba de apagar la pantalla de la computadora no sé por qué y acá tenemos Nico Nicolás Rivero dice hola en live me agarra trabajando y le doy like cuando lo veo en otro momento pero acá no sé cómo darle cómo se hace bien acá like es poner la manito sí apretar la manito simplemente apretar la manito y después ahí donde dice compartir compartirse en tus redes sociales y eso ¿sí? si ven la manito ahí le dan la manito para arriba no le den la manito para abajo porque se arma la podrilla me enojo bien amigos bueno quedó clara la clase de hoy nos vemos la semana que viene y obviamente vayan a Instagram les dejo mi Instagram para los que no sepan el Instagram Matt y en Bajo Nieva ahí tienen un montón de información y me pueden contactar me pueden escribir me pueden consultar cosas ¿sí? obviamente que todo lo que yo pueda les voy a les voy a contestar hay cosas que no las puedo contestar por causa de que no los veo tocar y ahí tenemos que hacer clase etcétera ¿no? Ni Confuso dice Nicolás Rivero tenés que darle a la cruz a la izquierda abajo a Matías para desactivar el chat en vivo y ahí te aparece la opción pulgar arriba exactamente Ni Confuso muy bueno más te Dios los bendiga dice Víctor Pagan un gran abrazo a todos saludos para todos y voy a dejar aquí un espacio mientras para que si pueden todos dejen su comentario ahí vayan dejando su comentario de saludos saludos así esto se visualiza más Leonardo dice ahora Matías recién puedo conectarme pero después vuelvo a ver el video dale más tarde lo ves y anoten todo todo lo que hayan anotado si pueden también hagan esto esto ayuda un montón también para decir uy ¿qué está pasando? porque la gente a veces no ve lo que está pasando también los logaritmos de Instagram de Facebook a veces no los muestran hagan una un print de pantalla si yo voy a poner una carita ahí y ustedes hacen un print de pantalla a ver si yo también hago uno y me etiquetan tanto en Facebook como en en Instagram ¿sí? entonces yo voy a tratar de sacar una foto aquí y eso está bueno para para mostrar que estamos teniendo material ahí voy a mostrar voy a hacer una foto voy a poner la mejor cara que tengo entonces si ustedes hacen eso eso nos ayuda hagan el print de pantalla hagan la foto ahí yo me quedo acá un poquito más me quedo duro ahí para la foto dejando la cara más bonita que puedo dejarles y después bueno etiquete me colocan ahí participando de la clase con maestro Matillas etcétera así se va sumando más gente más gente más gente más gente y aprendemos más ¿ok? ¿quién más? Norma dice mil gracias muy buenas bendiciones a Valentín y su esposo muchas gracias Norma un gran abrazo Jevi dice muchas gracias maestro explicaciones muy útiles para mí que soy muy novato muchas gracias dice Luis Enrique Nicolás perfecto ahí pude más vale dice sí listo Nicolás a partir de mañana aparecerán muchos con eso en Instagram bien todo lo que puedan lo que puedan hacernos vamos a ayudarnos entre todos sí y poco a poco vamos creciendo etcétera ese es ese yo creo que es la meta de todo esto llevarnos a aprender más y a y a conseguir que todo el mundo toque muchísimo mejor sí con muchísima más facilidad amigos les dejo un gran abrazo nos vemos la semana que viene abrazos a todos chau chau fantástica clase dice Ángela Romero un abrazo a todos nos vemos chau 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 chau